Amigos, a mis espaldas el campo Lizama, los municipios de Barranca Bermeja, Sabana de Torres y Puerto Wilches. En ese campo Lizama está el pozo 158, el pozo que ha generado toda esta tragedia ambiental. Este campo es operado por Ecopetrol. Y como les había anunciado en el día de ayer, hoy quiero contar algunas coincidencias que hemos recogido para poder demostrar qué es lo que está sucediendo en el pozo 158. Dado que ni Ecopetrol, ni el Ministerio de Medio Ambiente, ni la UIS, ni la CAS han podido dar una respuesta contundente y definitiva acerca de lo que ha sucedido en el pozo 158. Pues bien, nos cuentan que en el año 2007 la compañía BJ Company contrató con una empresa de Barranca Bermeja el transporte y suministro de muchos viajes de químicos al pozo 158. Y será coincidencia que el 6 de marzo del 2018, sobre la 1 y 30 de la tarde, se escucharon tres fuertes explosiones en el caserío de La Fortuna. Las autoridades nunca nos contaron de dónde provenían estas explosiones. Será coincidencia que en el mes de octubre nuestros habitantes del corregimiento de La Fortuna no pudieron entrar a laborar en el pozo 158, dado que la compañía Independe les negó el acceso laboral a nuestros habitantes de La Fortuna. Y otras coincidencias como que el afloramiento que argumenta Ecopetrol está a 200 metros en línea paralela al pozo 158. Estas coincidencias, sumadas a la de diciembre, en donde Ecopetrol e Independe deciden sellar este pozo y otras argumentaciones de la comunidad. Y al no obtener una respuesta por parte de las instituciones encargadas de manejar todo el tema de hidrocarburos en el país y las autoridades ambientales, hoy no nos queda qué decir, sino que en el pozo 158 se llevó a cabo un ensayo de fracking, como lo había anunciado el gerente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos en el municipio de San Martín el año pasado. Hoy somos un laboratorio de fracking y tiene en vilo la situación ambiental de todo este ecosistema del Magdalena Medio que ustedes ven al fondo. Desde la serranía de los Yariguíes les informó Carlos Moreno, el presidente de la Junta, el líder que ha estado aquí pendiente de los detalles que suceden alrededor de la situación del pozo 158. Seguiremos informando y seguiremos dando algunos apuntes, algunas notas acerca de toda esta situación.